Un gladiador se gana su derecho a vivir en cada batalla. Con la victoria, se gana un día más de vida. Con la derrota, la muerte. Una vez, en el coliseo, ese destino se cernió sobre mí. Una cuchilla que iba a caer en mi cuello, en el que pudo ser mi último momento de vida. Miré a la multitud. Calus estaba sentado sobre el balcón real. Impertérrito, pero vi a Cayeto. Su mirada... Expreso una orden silenciosa. Gana... Y vive. Y eso hice. Ese día, aprendí que la victoria más dulce representa más que sólo la preservación de la vida. Da esperanza. Aplausos. ¡Aplausos! Gracias.